Hola a todos un día más, os doy la bienvenida a mi canal de recetas Carolina Cocina Hoy preparamos un delicioso bocado, son estas brochetas de langostinos que vamos a acompañar con una mayonesa de ajo Veréis que fácil y que resultado tan bueno Por aquí tengo los langostinos crudos y lo que hago es pelarlos Las cabezas y las pieles os recomiendo que no las tiréis ya que las podéis aprovechar para hacer algún caldo o fumet Le voy a quitar el intestino a los langostinos así de esta manera como veis Es muy fácil, no se tarda nada y el resultado será mejor Tengo por aquí 4 lonchas de bacon y las voy a partir por la mitad Ahora lo que hacemos es envolver así de esta forma cada cola de langostino en media loncha de bacon Esto es lo más difícil que vais a hacer en la receta, ya veis que cosa tan sencilla Ahora vamos cogiendo cada palo de brocheta e insertamos en él 2 langostinos La cantidad de ingredientes que yo os indico son para 4 brochetas Si tenéis invitados esto lo podéis hacer con antelación y en el último momento acabarlas En mi caso esta vez las voy a hacer en la freidora de aire utilizando este accesorio Pero las podéis hacer a la plancha sin ningún problema Quedarán igual de ricas Las pincelo con un poquito de aceite y me las llevo a la freidora de aire durante 8 o 9 minutos a 180 grados Las voy a acompañar con una mayonesa de ajo Por aquí arriba os dejo el enlace para que veáis la receta de esta salsa Os recomiendo hacer esta salsa casera, aunque por supuesto podéis utilizarla comprada si así lo preferís Os aseguro que esto es un bocado exquisito, os va a encantar Nos vemos en la siguiente receta, hasta la próxima